Somos un establecimiento científico humanista que forma jóvenes integrales ofreciendo ambientes que permiten aprendizaje efectivos contextualizados a las necesidades y requerimientos del siglo 21 enfatizados en el dominio del idioma inglés y la continuidad a estudios superiores en un entorno que fomenta la inclusión, el respeto por la diversidad y la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. El Liceo Garila Mistral aspira a consolidarse como unidad educativa con identidad, orientada a la excelencia académica y a la formación valórica de sus estudiantes, permitiéndoles acceder a estudios superiores y desarrollar un proyecto de vida personal que lo transforma en participantes activos en su entorno social. El Liceo Garila Mistral